La Escuela Rey Curé de Buenos Aires, en coordinación con la Fiscalía Auxiliar de Asuntos Indígenas, realizarán este lunes 5 de junio una capacitación para padres de familia, en donde se analizarán asuntos relacionados con el entorno familiar, escolar y comunitario, tales como tipos de violencia, relaciones impropias, funciones de la Fiscalía, funciones de la Oficina de Atención y Víctimas y testigos del Poder Judicial. Esta actividad se llevará a cabo en el gimnasio a partir de la 1 de la tarde. La Fiscalía de Asuntos Indígenas es una oficina del Ministerio Público, que brinda atención exclusiva sobre asuntos en los que intervengan personas indígenas, a fin de tomar en cuenta cada uno de los elementos que son necesarios para el trámite adecuado de las causas penales, brindándole de esta manera a la población indígena el acceso a la justicia y un servicio público igualitario, permitiendo su inclusión eficaz, humana e indiferenciada en la dinámica del ente fiscal. La creación de esta Fiscalía apuesta a promover el acceso a la justicia a los pueblos indígenas, de la mano con el respeto por sus formas de organización política y social, según la Resolución 140-2009 de la Fiscalía General. La dirección de la Escuela Indígena de Rey Curre recomienda a todos los padres, madres o encargados legales de cada estudiante participar de este valioso espacio que permite conocer sobre estos temas de vital importancia en el diario Vivir. Esta actividad es organizada entre la Escuela y la Fiscalía de Asuntos Indígenas.